¿Dónde está Alonso? ¡Alonso! ¡Alonso! Aquí te traje lo que me exigiste. ¿Qué estás haciendo aquí, Andrés? ¿Dónde está Alonso? Él no está aquí, desde allá se fue y no vuelve. No sé para qué buscas a Alonso y no entiendo cómo te atreves a poner un pie aquí después de lo que le hiciste a Camila. Jugaste con sus sentimientos y la abandonaste. Vine a traerle lo que él me exigió. ¿Y a ti qué te exigió ese imbécil? La cesión de derechos de la malquerida a cambio de entregarme a Camila con vida. ¿Qué? ¿Y por qué a ti? ¿Daniel? No, yo no soy Daniel. ¿Cómo que no? Yo soy Daniel. ¿Qué? Daniel Díaz Acosta. No, 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 tú no puedes ser Daniel. ¿Cómo? No es. Y yo puedo comprobarlo. Él es Daniel Díaz Acosta, el único dueño de la malquerida. No sé, me echaste todo este tiempo. Por favor, era lo que se merecían todos los que quisieron eliminarme en Chile. Tú eres un asesino, un bastardo. Y por si fuera poco, utilizaste a mi hija y la enamoraste haciéndote pasar por otra persona. Eres un maldito. No, Agustina. Camila sabe toda la verdad y sabe perfectamente quién es Daniel. Y Alonso también. Por eso quiere este rancho a cambio de la vida de Camila. Alonso sabe que Daniel y Camila se aman y por eso lo está chantajeando. ¿Sabe que él está dispuesto a todo por ella? Ay, Dios mío, esto no puede ser verdad. ¿Mi hija enamorada de su primo hermano? No, no, señora Agustina, yo no soy su primo. Tengo una prueba de ADN que confirma que por las venas de Camila y por la mía no corre la misma sangre. Entonces, ¿por qué te heredó Daniel a ti y no a mi hija, que era su única parienta y su adoración? Sí, Darío, ¿por qué? ¿Y por qué me engañaste a mí que sí soy tu padre? Ay, por favor, no vengas con esas cosas. Eres mi padre de sangre, pero nunca te preocupaste por mí. Lo único que te importa a ti es el dinero. Entonces, tú eres mi hermano y no él. Isadora, ¿dónde está Alonso? No lo sé. Bueno, localícenlo, porque a mí no me contesta el celular. Y díganle que aquí tengo lo que él me pidió, pero no se lo voy a entregar hasta que sepa que Camila está con vida. No lo sé. Gracias.